La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar por el desierto bajo el sol No podemos avanzar sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Celebramos la misa de memoria obligatoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires Pertenecen al siglo XIX Muchos de ellos bautizados por el mismo Carlos Luanga Fueron mártires en Uganda Fueron tratados feamente Fueron quemados vivos El menor era psiquico que tenía 13 años Y los otros entre 16 y 24 Y dieron la vida por el Evangelio Y hoy los recordamos Hoy nos ponemos en la presencia de Dios Para dar gracia por estos mártires Que estuvieron en la mira de Dios Y ganaron la corona del martirio Pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a todos ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Señor Dios, que has querido que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos. Haz que el ejemplo de San Carlos y de sus compañeros y su lealtad a Cristo frente a las torturas atraigan a los pueblos africanos a vivir la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Encomendamos de manera especial el eterno descanso de Nero Jesús Sánchez, el padre Stephen Harney y también por todas las intenciones de los que siguen el Santo Rosario en vivo por Radio Natividad, por el eterno descanso de sacerdotes, obispos, religiosas, catequistas, seminaristas, difuntos. Escuchemos ahora las lecturas de la misa. Reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que revives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que Dios nos ha sido dada, en Cristo Jesús, desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. En ti, Señor, tengo fijo mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, que habitas en las manos de su Señor los siervos. Tengo fijo mis ojos en ti, Señor, tengo fijo mis ojos. Junto a ti, Jesús, rezaré, rezaré, tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor, y en tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a una viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, están en un error. ¿Por qué no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Celebramos hoy un martirio. Esas culturas en esa época eran terribles. Y todo lo que se alejara de lo que eran sus divinidades, eran torturados, eran quemados. San Carlos se dedica a propagar el amor de la cruz en esa región de Uganda y acabaron con hechos. Pero como lo hemos dicho en la oración colecta, que estos mártires, semillas de santos, pues logren que muchos africanos alcancen la conversión. Y hoy África es la esperanza de la fe. Hoy África es el aumento de las vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas. Hoy ellos son la alegría del Papa, porque gracias al aumento de las vocaciones en África, hay esperanza en nuestra iglesia de propagar, de que haya obreros para las mías de Cristo. Las lecturas de hoy, esos saduceos, que no se las llevaban muy bien con San Pablo cuando era Saulo, porque Saulo era fariseo. Y estos son los saduceos, otra secta. Estos creen en otras cosas menos en la resurrección. Y Pablo sí creía en la resurrección, como los judíos. Los fariseos sí creen en la resurrección, los saduceos no creen en la resurrección. Y buscan, como siempre, ponerle una conchita de mango a Jesús. ¡Ay, vamos a fregarnos en Jesús! Pero, ¡qué tontos! Y así es el diablo de bobo. El diablo a veces quiere lucirse ante Jesús y ante los santos, y no puede, no puede. No puede, ¿por qué? Cuando él va, Jesús ya viene. Y por eso esta respuesta tan magnífica. En el cielo vamos a ser como ángeles, pero todavía en esta tierra hay gente con mentalidad morbosa, como esa gente que le preguntó eso a Jesús. Y todavía dentro de las iglesias cristianas hay gente así. Y el Señor es fuerte, les dice, pues están muy equivocados. Y luego más arriba les dice, ¿por qué no entienden? Están en un error, ¿por qué no entienden las Escrituras ni el poder de Dios? El poder de Dios es tan grande. Y lo vemos en la primera lectura. San Pablo a Timoteo. Esta es una carta bellísima, bellísima. Y más cuando el Señor nos dice, yo no les he venido a dar a que tengan un espíritu de temor, es decir, de miedo, sino de fortaleza, de amor y de moderación. ¿Para qué? Para que seamos santos, para la santidad. Y dice, reaviva el don de Dios. Reaviva el don de Dios. Se lo dice como presbítero, porque que recibiste cuando te impuse las manos. Reaviva el don de Dios. Pero tú reavívalo como bautizado, cuando recibiste el don de Dios. Muchísima gente en este momento acude, gracias a Dios, a los sacerdotes. No podemos todavía dar la atención como quisiéramos, porque tenemos que cumplir los protocolos. Pero hay gente que tiene el don de Dios apagado, que están desanimados, que tienen depresión, que tienen estrés, que tienen mal humor. Pero por lo menos algunos buscan al sacerdote, buscan al sacerdote. El encierro trae todo esto, todo esto. Y por eso, pues, psicológicamente muchos están alterados y necesitan medicinas y una cosa y otra. Pero qué bonito es reavivar el don de Dios. Hemos recibido del Espíritu Santo para reavivar el don de Dios. Y este mes, junio, es como mayo, especialísimo. Porque junio, si mayo estaba dedicado a la madre Jesús, a la única madre que parió al niño Jesús, porque no hay otra. Yo no sé por qué los otros cristianos hablan tantas tonterías, si la única que parió a Jesús se llama María, no hay otra. Y hasta el final de la cruz y en Pentecostés estaba María y cuando nació la iglesia estaba María. Ahora se la dedicamos a Jesús. Este es el mes del corazón de Jesús. Este es el mes de Jesús como sumo y eterno sacerdote. Este es el mes del Corpus Christi. Este es el mes de la fiesta de la Santísima Trinidad. Hay cómo reavivar el don de Dios. Pero, sin embargo, el enemigo de Dios siempre va a querer arrebatarnos ese don. Porque él no lo tiene. Él no puede ir para el cielo más nunca. Más nunca. Él no puede recuperar esa gracia. Él no goza de la misericordia de Dios porque quiso ser más que Dios. Pues hoy, queridos hermanos, todos nosotros debemos hacer como San Pablo. Ir a buscar ese Timoteo y decirle, reavive el don de Dios. Dios, hoy, tú que tienes tantas angustias por el día a día, reavive el don de Dios y ponte a hacer algo útil. Yo tengo mi mamita que es una santa y ahorita venía de estar trillando café con ella. El cafecito que recoge en la casita que nos dejó Nona en el campo. Y ella recoge el café y lo trilla. Pero está entretenida. Y fuera de eso, en la parte espiritual, pues en la parte psicológica. El que usa la motricidad fina, el que usa las manos. Yo me alegro cuando veo a mamá con el cacao, con el café, con el maíz, con las arvejas desgranándolas, sacándolas de la concha. Porque es la medicina para el Alzheimer. Es la medicina. La motricidad fina es la medicina que detiene el Alzheimer. Pero si nos sentamos allá en una silla, a mirar para el techo, no tengo plata, a los otros les va mejor que a mí. Nos llenamos de envidia, nos llenamos de odio, nos llenamos de palabrerías oxenas. Y entonces terminamos o con una CV. Hoy me decía un amigo por un mensaje, me agarré con un político y casi me da una CV. ¿Qué necesidad tiene de eso? Le dije yo, confía en Dios. Reaviva el don de Dios. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Con infartarnos por pelear, por insultarnos, por entrar en un diálogo político que no tiene solución. ¿Qué vamos a ganar? Pues que nos entierren y después nadie se acuerda del muerto. ¿Por qué eso pasa así? Yo me pongo a ver las cosas que pasan en esta vida y después nadie se acuerda del muerto. A no ser que sea un santo. Porque los santos sí no pasan de moda. Fíjese, esto fue en el siglo XIX. Carlos, allá en todos estos mártires de Uganda. Y todavía lo recordamos hoy. Este mes también se celebra San Antonio de Padua y todavía lo recordamos. Ese sí fue del siglo XII por allá. Y todavía lo recordamos. San Juan Pablo II todavía lo recordamos. Pero el resto de muertos, ¿quién lo recuerda? Pues hagamos nosotros ese reavivamiento del don de Dios. ¿Y cómo te das cuenta tú? Porque yo sé que esta misa la escucha muchísima gente. Saludo a los sacerdotes que están escuchando la misa. Saludo a las religiosas que están escuchando la misa. Este día me dijo una monjita por un torno de un convento de clausura. Ay, padre, a usted lo están escuchando las hermanas. Bueno, reaviven el don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que mostrar que el don de Dios está como apagándose? Cuando siento envidia, cuando siento odio, cuando no puedo ver ojos bonitos en cara ajena, cuando empiezo a hablar mal de mi hermano me convierto en esa historia de Caín y Abel, porque la lengua es el puñal que asesina. Pero nos encanta. Yo le decía a mamá mientras trillábamos el café, porque hay gente que no cumple las normas de la cuarentena y es de casa en casa. Entonces yo le decía a mamá, ¿pero qué harán? El que va para otra casa, ¿va porque lo invitan a comer o va porque va a chismear? Porque, ¿qué va a hacer uno en una casa? Si hay una piastica, pues bueno. Pero, ¿qué va uno a hacer una casa? Sentarse uno en una silla y el otro en otra. Hablar del prójimo, hablar de la yerna, hablar de la vecina, hablar de los políticos. No, eso nos enferma. Entonces, hay que reavivar el don de Dios. Y luego, cuando caemos en estas cosas, es cuando el encierro, entonces, enciende las pasiones. Y entonces, la envidia aparece, y recuerden que es un pecado capital. Después, como es un pecado capital, me lleva a otros pecados. Me lleva al desánimo, la pereza. Entonces, como yo no puedo ser como fulano, me echo a morir la pereza. Y la pereza me lleva a la lujuria. Y la lujuria, entonces, hace que yo haga cosas que nunca me imaginé hacer. Y entonces, eso me lleva después a la soberbia, a la prepotencia. Después, eso me lleva a la gula, porque la ansiedad me causa ganas de comer, de comer, de comer. Entonces, es una cadena de pecado que yo mismo me busqué. Entonces, reaviva el don de Dios. Y junio, tiene la excusa para reavivar el don de Dios. Y entonces, ¿qué nos lleva a esto? A vivir como ángeles. Jesucristo dice que en el cielo vamos a vivir como ángeles. Pero a mí me gusta mucho una teoría teológica, que ya se la he repetido en algunas misas. ¿Dónde comienza la vida eterna? En el bautismo. O sea, que ya estamos en la vida eterna. Y si ya estamos en la vida eterna, porque yo morí allá en mi parroquia, el bautisterio es muy distinto al de todas las iglesias, porque es una iglesia catecúmena. Entonces, hay una placa negra en el fondo de la piscina donde yo bautizo, que se llama pila bautismal. Hay siete escaleras para bajar al niño. Las siete escaleras del pecado, los siete pecados que acabo de nombrar. Abajo hay una placa negra con una cruz. Es la muerte. Yo muero para nacer a una vida nueva. ¿Y esa vida nueva cuál es? La vida eterna. La vida eterna ya empezó en ti y en mí. Pero la arruinamos cuando entramos en el pecado. La arruinamos cuando perdemos el don de Dios. ¿Y qué es el don de Dios? La amistad con Dios. ¿Y qué es la amistad con Dios? ¿Qué dice el catecismo? La gracia. ¿Y cuándo perdemos la gracia? ¿Cuándo pecamos? Cuando pecamos. Entonces, vivamos como ángeles. Un ángel no se enoja porque al otro le va bien. Un ángel no se enoja. Bueno, solamente Lucifer metió la pata y mire lo que le pasó. Pero un ángel bueno no se pone a hablar mal del otro ángel. Un ángel bueno se pone en los zapatos del otro ángel. Un ángel bueno tiene sensibilidad hacia el otro. Un ángel bueno vive el amor de Dios. Pues nosotros hoy tenemos que ser ángeles. Y aprovecho, porque todos ustedes son muy generosos, sean ángeles con los pobres, sean ángeles con los sufridos. Mire, qué gesto tan hermoso, y tengo que aplaudirlo, lo que se ha hecho con los refugios, PASI, de los hermanos con nacionales que han llegado a Venezuela. Tanto en San Antonio como aquí. No hablo de nosotros los sacerdotes, porque nosotros somos líderes que motivamos, nosotros somos pobres, no tenemos mucho que dar, pero gestionamos. Y mire, el domingo antepasado, yo vi la procesión de arepas, la gente llevando arepas para llevarlas para la UNES. Después el director de Cáritas, el padre Ricardo Prato, sus compañeros en el equipo de Cáritas, el padre Manuel y el padre Alirio, buscando por un lado y por el otro. Y las parroquias, preparando comida para llevarles, parroquias como la San Juan Bosco que llevó un hervido, parroquias como la Santísimo Salvador que llevó arepas y empanadas, parroquias como la Iglesia del Carmen de San Cristóbal que llevó un almuerzo. El padre de Santa Lucía de Rubio se vino en una buceta y trajo arroz con pollo, trajo panes, trajo todo. Eso es ser un ángel. Ay, pero yo puedo ponerme en una silla y decir, esos pa' qué, pa' qué regresaron, esos son unos desgraciados, esos no sé qué, uno sé qué más. No, obstinados, son mis hermanos, son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que amarlos, tenemos que amarlos, porque tenemos que ser ángel para el otro. Entonces, yo los invito, queridos hermanos, que no dejen entrar el aguijón de la amargura, que no dejen entrar en sus vidas el aguijón del desespero. Que no dejen entrar en sus vidas el aguijón de la envidia, de la maldad, del odio. Ya vemos cómo está Estados Unidos revuelto, revuelto. ¿Por qué está Estados Unidos revuelto? Porque aprendieron a odiar, aprendieron a odiar. Pero nosotros aquí también estamos a un mínimo de aprender a odiar. Pues hoy el Señor nos dice, no he venido a traer otro espíritu, sino el de fortaleza, el de amor y el de moderación. Elevemos, hermanos, nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes. Por Venezuela en estos tiempos difíciles, para que podamos vivir, lo que dice ahí, el espíritu de la moderación, el amor y la fortaleza. Roguemos al Señor. Por este periodo que el gobierno ha comenzado de flexibilización, para que seamos prudentes, hagamos las cosas bien y así pueda ampliarse este periodo para beneficio de todos. Roguemos al Señor. Por toda esa gente en Estados Unidos que está revuelta en la agresividad, en violencia, en odio, para que vuelva a la paz, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Por el curso que ha comenzado de Eucaristía, para que aprovechemos de conocer cada día más al Señor, que eso nos concede ese camino hacia el cielo, roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Celebraremos la fiesta de Cristo, su muy eterno sacerdote. Vamos a pedir por los sacerdotes, para que el Señor nos dé la gracia de la perseverancia, para que vivamos siempre como hermanos, para que seamos ángeles para nuestro pueblo, y para que sin dejar de ser humanos, seamos nosotros realmente el rostro sereno de Cristo para la gente. Roguemos al Señor. Te lo pedimos al Señor. Cada uno en silencio haga su propia oración. Padre bueno y amoroso, que le regalaste la corona del martirio a San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, y a aquel niño, quisito, de trece años, danos las gracias también de entregarnos completamente a ti, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos religiosas santas, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe. Viene el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino, y ustedes en casa que escuchan la radio y por internet, aprovechen de ofrecer su propia vida. Aquí estamos Señor, al frente de tu altar, hoy queremos que tú, nos digas como amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, es el vino que es la sangre, que en la cruz tú derramaste, con el vino y por el pan, nuestras vidas te ofrecemos, y en ti creemos, te vamos a dar. Todo lo que somos, sin tener reserva, pues con esta ofrenda, queremos cambiar. Oren hermanos para que este pan y este vino, y los buenos propósitos que cada uno inspira al Espíritu Santo, le sean agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos. Recibe Padre Santo las ofrendas que te presentamos en honor de tus santos mártires, y concédenos permanecer firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, porque la sangre del glorioso mártir San Carlos y compañeros, derramada con la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te decimos sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, sana, llenos están el cielo y la tierra, en su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, en el cielo. Viene ahora el momento más santo de la misa Jesús se hace presente en medio de nosotros Y su gracia llega a ustedes a través de Radio Natividad Aprovechen este momento Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Te adoro en la hostia santa Aumenta mi poca fe Aumenta mi vocación Danos la conversión Bendice nuestra familia Nuestro trabajo Nuestra radio Y nuestra nación Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma Que tanto nos hacen sufrir Y nos hagan visibles A la maldad de los hombres Y desde entonces Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora De tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y lleno de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles San Carlos Y todos sus compañeros Mártires Los protectores Contra las epidemias San Roque Y Santa Rosalía De Palermo Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Al orden episcopal A los prevíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia A través de Radio Natividad Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad A través de los tiempos Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes El viernes santo En la cruz Jesús dio la vida Por nosotros Cada misa Es ese viernes santo Él ofrece su cuerpo Y su sangre Por toda la humanidad Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Cuando reavivamos El don de Dios Todos vemos Todas las cosas Como nuevas Porque todos los días Es nuevo Es nuevo el regalo De Dios No están las mismas nubes Todo aparece más bonito El rayito de sol Que llega por la ventana Todo se hace nuevo Cuando reavivamos El don de Dios Por eso Recemos el Padre Nuestro Con esa energía Que nos da el Espíritu Santo Para mantener viva la fe Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Del COVID-19 Y también De todo lo que nos intoxica Y apaga el don de Dios Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu amor Y misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda Perturbación y enfermedad Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que estás aquí Que dijiste a los apóstoles La paz le dejo Mi paz le doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Si no la fe Y el amor de tu iglesia Y conforme a tus palabras Concédele la paz La unidad La salud Y el deseo de ir a misa Todos los domingos del año Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz Y la salud de Dios Esté con ustedes Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De mi piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De mi piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está en las manos Del sacerdote Bajo la apariencia De pan y de vino El cuerpo y la sangre Del Señor Porque Él es nuestro médico Y nuestra medicina El Cordero Que quita los pecados Y las enfermedades Del mundo Dichosos ustedes Atentos a la Santa Misa Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarde Y nos custodia Para la vida eterna Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichoso Los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por Él Y por todos Los sacerdotes católicos Ustedes en casa Digan esta oración Señor Jesús No te puedo recibir En la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas De mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Y me hagas Buen cristiano Amén 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 No existe palabra que pueda expresar lo que siento Tan grande es este sentimiento Que sobrepasa mi razón Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba Mi alma a gritos te llamaba Y tú escuchaste mi clamor Hoy solo sé que te necesito Porque yo te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Con todo mi corazón Y yo te amo como jamás había amado Por sobre todas las cosas Te amo a ti Señor En ti descubrí la grandeza de amar sin medida En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida Y tú me salvaste Y cómo agradecerte No, 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 no No será suficiente Cuando pueda amarte Y cuando pueda amarte Y yo solo sé Que te necesito Porque yo te amo Y yo te amo Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Por sobre todas las cosas Te amo a ti Señor Y yo te amo a ti Señor fidelidad en la iglesia para la salvación de todos por jesucristo nuestro señor algunos han preguntado que si seguimos con el altarcito en la casa durante la cuarentena este mes con más razón el corazón de jesús el corazón inmaculado de maría y les voy a proponer algo de alguno de los miembros de su casa si tiene una fotografía del día de su primera comunión colóquela en el altar como el símbolo del corpus christi del cuerpo y la sangre del señor alguna foto de algún miembro de la casa que haya hecho la primera comunión pónganlo allá como el signo de que ese día a todos nos cambió la vida después del bautismo porque entró cristo a nuestro corazón y decimos ya no vive ya no vivo yo es cristo quien vive en mí pero si tenemos que seguir en torno a ese altar reunidos cuando estamos con la misa de radio natividad respondiendo la misa delante de ese altarcito y quien no tiene un corazón de jesús o un jesús de la misericordia pues aprovechemos este mes de junio porque después viene el mes de la virgen del carmen así que como cristianos tenemos que tener el don de dios bien vivo bien vivo porque hay muchas fiestas en este mes para inflamar el alma no dejemos de ayudar si es la fiesta del corazón de jesús ser generosos y caritativos con las parroquias en estos tiempos de tanta necesidad si tiene una mata de aguacate hágale llegar unos tres aguacaticos al párroco al sacerdote de su comunidad que tiene por allá un poquito leche de más llévere a su sacerdote por allá en esas parroquias de los pueblos aquí también en la ciudad y con esto que está haciendo caritas este trabajo tan bonito que han venido haciendo de tantos años las personas que han estado en caritas pues ahorita es el momento de mostrar la caridad pero ayudando también a caritas diosesanas con todo esto que está haciendo y las parroquias también que están ayudando el señor quede con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo les bendiga acompañe y proteja siempre desde sus casas échenme la bendición amén la santa misa ha terminado en el altar de radio natividad ahora comienza en la vida de ustedes podemos irnos en paz damos gracias al señor jesús se está pasando por aquí 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 jesús ahora mismo yo te pido que rompa las Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Que el cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea tierra. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea tierra. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.